Yo siempre ando laqueado, con pinta y cuarta y montao, me robo las mujeres duras, nosotros siempre burlao. Yo siempre ando laqueado, con pinta y cuarta y montao, me robo las mujeres duras, nosotros siempre burlao. Babilón produciendo. Nosotros siempre burlao, porque andamos con cuartos pinta y montao, las mujeres que tenemos las rompamos de aquel lado, a ti y yo te noto medio sofocao, será por los cuartos que hemos gatao, que hemos gatao. Yo siempre ando laqueado, con pinta y cuarta y montao, me robo las mujeres duras, nosotros siempre burlao. Yo siempre ando laqueado, con pinta y cuarta y montao, me robo las mujeres duras, nosotros siempre burlao. Bajamos durísimo, cotizadísimo, con un flow que me siento pesadísimo, con las mujeres yo soy bellaquísimo, ellas me dicen que yo estoy buenísimo. Buenísimo, buenísimo, ellas me dicen que dicen, que dicen, que dicen, que dicen, que yo estoy buenísimo. Ellas me dicen que dicen, que dicen, que dicen, que dicen, que dicen, que dicen, que yo estoy buenísimo. Yo siempre ando laqueado, con pinta y cuarta y montao, me robo las mujeres duras, nosotros siempre burlao. Yo siempre ando laqueado, con pinta y cuarta y montao, me robo las mujeres duras, nosotros siempre burlao. Lau, 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 ¿Funi Palacias, Funi Lapara, Willy Aparato? Pedro la rabia, Frosty Moving HD, Andrew Johnson, Yoan y Gago, El Gato Promocio, Beke loque, DJ Wall, Los que saben del verdadero sonido, casi en la casa DJ Daniel, Gabriel, el chamaquito bacano Ángel, el maldito flaco La mujer es dura, nosotros siempre burlao